La Municipalidad de Golfito ha trabajado en conjunto para realizar un paraje fotográfico, el cual es parte de la primera etapa del proyecto de marca Cantón. Esto busca promocionar al Cantón a nivel nacional e internacional, como un atractivo turístico y comercial, con el fin de fomentar el crecimiento y desarrollo de la zona. Dicho proyecto y diseño fue presentado por Dixi Marín y Mohamed Sánchez Camacho, el cual fue seleccionado entre varias propuestas por el Consejo Municipal en el año 2018. ¡Gracias!